A perseverar en la confianza en el Señor, en darle nuestro espacio, nuestra intimidad, dejarlo entrar a la habitación donde en la habitación a la que hace referencia a la Biblia quiere decir que yo no le escondo mis pensamientos a Dios. Yo no le escondo mi corazón y las razones de lo que he dejado que se guarde en mi corazón. Yo no le escondo ningún espacio ni ningún secreto al Señor. Entonces, en esa medida yo voy poniendo en práctica lo que significa confiar. En la medida en la que yo omito, porque uno podría decir, claro, yo confío en el Señor, pero tal vez estamos omitiendo, porque muchas veces la vida espiritual, más que hacer, tiene que ver con la omisión. Uno podría decir, pero yo confío en el Señor, yo confío en que Dios va a hacer su buena obra en mí, pero sobre qué Dios va a hacer su obra buena en usted. Usted le está confiando al Señor las inquietudes, las necesidades. Usted le está confiando al Señor sus situaciones o simple y sencillamente estando por hecho que como ya el doctor fue y le dio a usted un dictamen o ya le fueron, usted fue y escuchó tal noticia y el Señor estaba presente. Ya, ya, pues ya lo sabe. No, Dios dice no lo hagan por omisión, todo lo contrario, por relación. Sí, porque la relación, la intimidad es la que viene y consolida. Cierto que cuando una amiga, una verdadera amiga y usted tal vez lo ha experimentado porque lo ha recibido, lo ha dado. Cuando usted se entera que una amiga está enferma o como me está pasando a mí en este caso con esta amiga que sé que la mamá está internada. Cierto que usted dice, uy, mira, ya lo sé, entonces está bien. Ok, voy a ponerme a orar y ya. No, el buen amigo que hace, el buen amigo, el buen amigo mínimo llama para saludar. Mínimo llama para decir aquí estoy. Y eso es lo mínimo porque a veces hasta hacemos más cosas, hacemos, tenemos más actitudes, más acciones. O sea, si podemos que sembramos de las maneras que podamos tiempo, oración, recursos. Sí, o sea, eso precisamente es lo que no podemos omitir en la relación con Dios. O sea, después de, recuerde aquí, entonces, o sea, después del hecho, después de lo que pasa, busco la cercanía con Dios. Sí, como el amigo que están juntos, ven algo, les dicen algo, pero después se juntan para seguir hablando del tema, para seguir dando sus impresiones acerca del tema, para seguir profundizando de ello. Lo mismo es en nuestra relación con Dios. No omitamos que porque ya Dios sabe las cosas, entonces se quedan ahí. No es necesario que nosotros le busquemos. Todo lo contrario que esto de pie para ahora sí, confiarle al Señor, contarle, porque ciertamente Dios puede estar viendo el hecho. Y Dios sabe y conoce nuestros pensamientos y está en nuestro corazón. Pero lo que rompe nosotros, la confianza, la cercanía, es hablarlo. Es decirlo, es buscar a Dios antes que buscara. Es ir a refugiarnos en Dios antes que. Porque cuando pasamos ciertos momentos, ahí estamos buscando a quién contarle. Estamos buscando a ver con quién hablar. Esa es la reacción que debe provocar en nosotros. Es lo que nos da a entender este versículo en la medida en la que ustedes confían. O sea, hay una medida de acercamiento. Hay una medida de práctica. Hay una medida de y ahí y solo ahí echaremos raíces profundas en el amor de Dios. Porque si no, entonces de dónde sacamos esa experiencia? Esto es lo que nos quiere decir y nos quiere comunicar hoy Dios a través de su palabra. Dios no quiere que usted y yo nos llenemos de teoría, sino que Dios necesita que usted y yo sabiendo la teoría lo llevemos a la práctica. Ese es el propósito de esto. El propósito de su palabra es que conociendo lo que él nos está enseñando, lo podamos practicar. Un ejemplo ante esto en la vida que pasa es cualquier persona que decide matricularse en una carrera técnica o universitaria y se profesionaliza. O sea, invierte tiempo, invierte recursos profesionalizando. Pongamos el caso de un dentista, de una dentista. La persona se convierte, tiene un título que la avala y la respalda como dentista. Pero durante todo ese proceso y aún posterior de obtener el título, se ha enfocado en trabajar en área administrativa. Digamos que es una asistente administrativa. Y obteniendo el título que dentista, asistente administrativa, hay una gran diferencia. Tiene que aplicar conocimientos diferentes, hacer prácticas diferentes. Aún teniendo ese título, no lo puso en práctica. Pasaron cinco años y la persona no practicó los conocimientos, la teoría que había adquirido en prepararse para ser dentista. Pero a los cinco años dice, la verdad, la verdad, después de haber sido asistente administrativa, quiero empezar a poner en práctica lo que aprendí. ¿Y qué pasaría si esa mujer se pone un emprendimiento y abre su propia clínica dental? ¿Qué pasaría? Llamemos a esta mujer Mariana. ¿Qué pasaría si Mariana entonces, después de cinco años de haber sido graduada, teniendo su título, dice voy a poner mi clínica dental? Pero resulta que Mariana en su currículo, para mostrar su experiencia, no la tiene. Tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. ¿Qué pasaría entonces si alguien busca recomendaciones? Porque yo creo que de las cosas a las que uno no le va y le pone la boca a cualquiera, de los que le provoca inseguridad y desconfianza, es no saber nada cerca de la experiencia, de la forma de trabajar de la persona. O sea, no hay una fama, no hay recomendaciones que la persona haya construido, que le den a reconocer su trabajo. ¿Podrá partir entonces Mariana de este punto a tener éxito? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que Mariana, siendo ella, teniendo ese emprendimiento de dentista, siendo ella y empezando desde cero con su experiencia, las personas se acerquen? Pues yo no sé ustedes, pero tal vez, y espero que así coincidan, pueden levantarme. Si coinciden, me levantan la mano, me ponen un comentario o encienden el micrófono, pero yo creo que en este punto, ustedes coincidirán conmigo en que no. Difícilmente Mariana, más que los familiares y amigos que se vayan acercando, van a correr este riesgo, pero difícilmente Mariana, sin la experiencia, va a lograr que confíen en ella. Sin las recomendaciones, va a lograr que confíen en ella y que de buenas a primeras, siendo ella la dentista de su centro dental, pueda que pueda levantar ese emprendimiento. ¿Por qué? En el ser humano pasa. ¿Qué pasa? Ante las buenas experiencias que otros han tenido, eso nos lleva a acercarnos, eso nos lleva a ir con esa referencia, con esa confianza. Porque al final, la experiencia, el ser humano siempre, siempre la va a ser válida, siempre la va a ser válida. Por eso las luchas que usted y yo tenemos cada día, deben llevarnos a aprender de esa enseñanza, de esa enseñanza que nos da Dios a través de la vida, de esa enseñanza que Dios nos permite obtener a través, ¿de qué? Del trabajo, de la parte educativa, de la parte ministerial, de la parte de comunidad, de la parte de relaciones. En cualquier entorno de su área de emprendimiento, de su área laboral, en cualquier entorno, sus luchas del día a día deben llevarle a usted a estar atenta, a ponerle ojo a la enseñanza que Dios quiere que usted adquiera, porque al final se volverá en experiencia y esa será la experiencia que usted pueda usar para recomendarle a otras mujeres a Cristo, ¿sí? Sin experiencia, sin testimonio, sin pruebas que demuestren esas recomendaciones, difícilmente podremos entonces simple y sencillamente aligerarnos a recomendar aún hasta qué riesgo. Yo me pongo en, y me devuelvo al ejemplo, o sea, si alguno de mis familiares fuera dentista, y yo por ese sentido de familia lo recomendara de alguna forma, pues a mí sí me daría como cosita, o sea, si yo no tuviera la experiencia de haber sometido, sometido algún tratamiento con la persona, pues a mí me daría como cierto temor y cierta inseguridad, ¿sí? O sea, yo necesitaría haber vivido la experiencia con ella de lo que fuera, con Mariana de lo que fuera, para ahora sí decir, uy, es que Mariana tiene una mano muy suavecita, uy, es que Mariana está, está lista para lograrlo, o sea, el ser humano siempre va a pedir esa experiencia. Eso es lo que nos dice Efecios 3.17. Nos dice, entonces experimentemos la seguridad mediante lo que debemos hacer, mantenernos firmes en Cristo. Es muy importante que su experiencia, la que el Espíritu de Dios le permita vivir en todas las áreas de su vida, usted la lleve a un plano de poder usarla a favor de. Entonces, al vivir ese momento, usted sepa que está llenando su vida de gratas experiencias, de experiencias que la van a formar y que van a ser necesarias para solidarizarnos con otras mujeres en las diferentes áreas. El Jesucristo, entonces, en este panorama es mucho más que cualquier tipo de experiencia, aún de cualquier experiencia quincenal o mensual que pueda vivir una persona cuando recibe un salario fijo o cuando después de terminar un trabajo recibe el dinero a cambio de por lo que hizo. Porque entonces es ir más allá. Jesucristo es más que eso, porque no es con dinero humano decir, bueno, ahora sí, ahora sí puedo confiar en que voy a pagar los recibos. Ahora sí puedo confiar en que voy a poder llevar comida a casa. Claro, bueno, si se usa para eso y se administra con diligencia, claro que se va a poder. Pero se confió cuando se tenía ciertamente. Esto muchas veces lleva a que la persona experimente esa seguridad. O sea, estoy seguro porque en 15 días me van a pagar. Estoy seguro porque en un mes me van a pagar. Pero qué tal de la vida espiritual cuando uno dice, uy, es que yo no sé cuándo va a llegar esta, esta aventura y este desafío de la fe, ¿verdad? Uno, uno no sabe en qué momento las cosas van a pasar, pero la confianza en el Señor me debe llevar a entender que el día no lo sé. Dice la Biblia a ustedes no, no les, no les es necesario saber el día y la hora, pero lo que la Biblia sí nos dice es que nos dice la Biblia, pero lo importante que sepan es que lo voy a hacer a nosotras. Más que saber, más que poder identificar el cuándo es saber que Dios lo hace, que él lo puede hacer y ahí debe erradicar el sustento de nuestra seguridad. Hay una, hay algo maravilloso en el Señor y es que su palabra nos da buenas noticias y una de ellas que es además muy valiosa hoy en torno a lo que estamos hablando de la seguridad es que, es que tenemos dignidad y valor que nos ha sido entregadas en él. Él es el que nos ha dado esa dignidad y ese valor porque su hijo muere por nosotros, murió por nosotras para darnos esa dignidad y ese valor. Y ahí es cuando muchas veces en diferentes prédicas, tal vez o en diferentes momentos, hemos podido escuchar que pongamos la mirada no en nosotras, sino en Jesús. Muchas veces lo hemos escuchado ciertamente, ¿verdad? Pero aquí yo quiero que hagamos un ejercicio juntas y este ejercicio lo vamos a poder concretar. Y además, en cada momento nosotras nos preguntamos, ¿cómo hizo Jesús para lograrlo? ¿Cómo hizo Jesús para lograrlo? Nos dicen, fijemos la mirada en la cruz, fijemos la mirada en Jesús y no la fijen usted. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen continuamente esto? ¿Por qué la Biblia no lo marca? Porque la Biblia no lo marca, no lo da como un punto de partida. ¿Por qué la Biblia, o más bien para qué la Biblia quiere que usted conozca, usted y yo lo conozcamos? Quiere para que usted y yo no nos centremos en nuestros defectos, porque cuando nos centramos mucho en ello, nos distraemos demasiado. Si le ponemos demasiada atención, pues nos vamos a distraer, nos podemos terminar comiserando, nos podemos terminar distrayendo demasiado y creyéndonos incapaces. Porque sabe qué es lo que pasa cuando usted y yo estamos a la par de, cuando miramos algo cerca de, algo que parece ser lo mismo, algo que nos lleva a una misma experiencia. Entonces, ahí es cuando inician los puntos de comparación. Y empezamos a compararnos. Y quiero que lo grafiquemos. Miremos en pantalla, les voy a compartir unas imágenes para que lo podamos graficar. Miremos en pantalla los siguientes ejemplos. Hoy traigo cinco ejemplos. El primer ejemplo, el invierno y el verano. Dos estaciones, dos momentos diferentes, dos condiciones diferentes. Finalmente es lo mismo, ¿verdad? Porque son situaciones climáticas que llegan en algún momento. Pero sabemos que no solamente es lo que son en apariencia, es lo que requiere de nosotras en esos puntos. O sea, no es lo mismo que yo en pleno verano tenga cierto código de vestimenta a que tenga otro código de vestimenta en invierno. No es lo mismo que en una zona de calor. Yo me vista de una manera que en una zona donde hay frío. Se cambia completamente. Veamos que aún hay un escenario donde cae la nieve. Hay un escenario donde el sol permanece constante y continuo y además calienta. Cuando es invierno, el solcito no busca por favor que lo caliente. Porque la condición de frío es tan dominante que es más difícil sentir la presencia de ese calorcito, de ese sol. Hay dos cosas, dos escenarios. Son completamente diferentes. Puede que a usted le guste más invierno, puede que le guste más verano, puede que le guste las dos. Pero ciertamente las dos existen. Veamos otro caso. Otro caso de cosas o más bien, bueno, de elementos, hablemos de elementos que están presentes, pero tienen diferentes funcionabilidades. Son completamente como diferentes. El sol y la luna. El sol está presente durante 12 horas del día o al menos está frente a y la luna lo hace en otras 12 horas. ¿Verdad? Bueno, ahí es el promedio. ¿Por qué? Yo sé que uno mira en cierto momento del día el cielo y ve la luna. No sé si les ha pasado. Uno ve la luna, pero no tiene la dominancia que tiene el sol en ese momento. ¿Cierto? Entonces son dos luces diferentes. Son dos iluminaciones diferentes en diferentes momentos. Las dos existen, pero están ahí. ¿Cierto? Ninguna es mejor que la otra, pero ahí están. Veamos algo completamente diferente. Si hablamos aún, perdón, voy a retroceder, de la experiencia que provoca el invierno y que provoca el verano. Estoy segura que cada uno de ustedes va a tener experiencias que no van a coincidir ni en invierno ni en verano. Son experiencias diferentes. Lo mismo que el sol y la luna de noche y de día. Sus experiencias son diferentes. Usted no sale a buscar estrellas a los que nos gusta cuando la noche está estrellada. Uno no sale a buscar estrellas de día porque sabe que es algo que no es posible. Igual el blanco y el negro. O sea, el blanco para algunos es bonito y le gusta y lo prefiere. Otros prefieren el negro. Por ejemplo, yo preferí el negro, pero que en todas sus aplicaciones, o sea, en toda la experiencia, en algún momento uno puede que se incline por uno o se incline por el otro. Otra cosa, completamente diferente, pero que las hay, que las existe y que las hemos experimentado y sabemos de su diferencia. ¿Por qué? Por ser agua y aceite. Incluso lo usamos mucho, ¿verdad? Cuando tenemos algunas circunstancias con personas, tal vez en algún momento hemos dicho es que somos como el agua y el aceite. ¿Verdad? No nos pide que nos llevemos, no nos pide trabajar juntos porque es que no hay forma de entendernos, no hay forma de acoplarnos, como el agua y el aceite son líquidos. Es algo, aunque un poco más viscoso el aceite, pero finalmente ahí lo vemos en la foto. Fluyen hacia abajo, ¿sí? Cae hacia abajo. Ahí también lo vemos en otra experiencia. Y la última experiencia, Cristo y nosotros. Completamente diferentes. Ahí puede estar usted experimentando, haciendo de las suyas, tomando decisiones. Pero puede que usted entonces, ante las dos, se acuerda que hablamos, cuando hay dos escenarios, cuando hay dos cosas juntas, cuando hay dos cosas que se parecen, uno compara. Por eso cuando vimos el concurso de mis mundos, ya uno estaba diciendo, yo prefiero a esta, yo elijo a esta, yo soy Team Costa Rica, yo soy Team Perú. Muchas iban por Team Perú. ¿Por qué? Porque al final decían, es la que más sobresale, es la que tiene como esa empatía, o logra hacer esa empatía con las personas. Aquí cuando reflejamos a Cristo y nos reflejamos a nosotros, nos reflejamos, ¿por qué? Porque somos diferentes. Hay un punto, hay un punto que debe llevarnos a usted y a mí, a decir que en comparación tenemos todas las de perder. Porque esa cruz, esa imagen donde estamos viendo que Jesús llevó la cruz, es la cruz de la cual fuimos exentas para no tener que cargar nuevamente con el peso de nuestras acciones, con el peso de la culpa y de la vergüenza, con el peso de las circunstancias, con el peso de las noticias, con el peso de las inseguridades. Jesús cargó ya la cruz. ¿Cómo lo logró Jesús? Ese debe ser el punto de quiebre entre el que nosotras cuando miremos a Cristo y nos miremos a nosotras tratando de luchar, entendamos de manera inmediata, no, ¿por qué hacerlo solo? ¿Para qué hacerlo solo si ya Cristo lo logró por mí? Mejor aquí me acerco y decido confiar en Él y decido responder en mis acciones. ¿Cómo lo logró Jesús? Porque sabemos ciertamente que Él ya lo logró. La experiencia es diferente, pero la experiencia en Cristo, la experiencia de la cual nos habla la Biblia, nos hace entender que es necesario, que nos inclinemos hacia Él, que si hay algún comparativo en nuestra vida espiritual, no sea sino con aquel que ya lo hizo por nosotras. Hebreos 12.2 dice lo siguiente, fijemos nuestra mirada, o sea, no la fije en usted, fije su mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella daba o que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos 12.2. Ya Él pasó por ahí, ya el Señor tomó todos esos defectos, tomó todas esas debilidades para darnos una respuesta. La respuesta no está en nosotras. La respuesta está en Jesús. Y aunque nosotras creamos que es que nos amamos mucho, que es que nos cuidamos mucho, la respuesta está en Jesús. Si miramos y queremos comparar las obras de Jesús, si miramos y queremos comparar lo que Jesús ha logrado versus lo que nosotros hemos logrado, sabemos que nuestro camino, que nuestro acercamiento, que nuestra confianza debe estar en Jesús. Nos conviene que así sea. ¿Para qué? Porque esa sí permanece, porque esa sí está permanente, esa sí está disponible. Nosotras no siempre vamos a tener esa disponibilidad, no siempre vamos a ser tan fuertes. Puede que en algún momento nos quebremos. Así que, damitas, si hay alguien que ya logró superar las inseguridades y las debilidades, ese es Jesús. Si hay un conocimiento que nos ayuda para en realidad ser liberados de sentimientos tales como derrota, insuficiencia, inseguridades, necesidades de aprobación de las personas, eso está en Jesús. Porque al final la aprobación que usted y yo vamos a necesitar, sí o sí, va a ser la del Señor. La que sí satisface completamente es la del Señor. Porque hay aprobaciones que vamos a buscar en circunstancias cuando buscamos honrar y esas son hermosísimas. Pero qué bonito es saber que en todo momento esa aprobación que usted y yo necesitamos, ¿para qué? Para no desarrollar inseguridades, temores, angustias, sino para desarrollar un ambiente de confianza es la que tenemos con el Señor. Por eso voy a nombrar cuatro puntos. Hoy voy a nombrar cuatro puntos sobre los cuales es importante que se fundamente nuestra seguridad. Estos cuatro puntos para poder vencer un escenario de inseguridad, porque recuerden que hoy nuestro tema se enfoca en cómo vencer la inseguridad. Y para poder darle respuesta a ese cómo, a través de la acción, yo voy a mencionar cuatro puntos en esta noche. El primero es conocer quiénes somos, no en nosotras, sino en Cristo. Por eso veríamos la imagen. ¿Quiénes somos en Cristo? Él ya llevó el peso. Él ya cargó. Él ya lo hizo. Él ya lo logró. ¿Quién soy yo en Cristo? Obra maestra, dice Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos su obra maestra, un diseño completamente funcional. Y Él es el que nos invita a que nosotras podamos definir quiénes somos en Cristo Jesús, aceptables y agradables, para que pudiendo definir quiénes somos nosotras, podamos vencer esas inseguridades. Venzamos esas inseguridades porque quizás alguien va a poder venir y decirle, uy, qué pequeñita que es usted. Uy, qué grande que es usted. Uy, qué tal que es usted en esto. Pero recuerden lo que hemos mencionado mucho en estas últimas reuniones atrás, es que los gustos y la presentación a nosotras no nos definen. Cierto que cuando uno se ha inclinado por comprar un cereal o lo que sea, lo que sea. El arroz, que mi mamá siempre que voy me dice, recuerde comprar cierto arroz porque estos arroces son muy feos, estos se le apelotan, estos son de mala calidad porque ya tiene una experiencia, entonces ya me recomienda. Pero en ese punto, ella no me está dando una definición por el empaque, porque yo podría dejarme llevar y decir, mira, qué lindo empaque, ay, vea qué bonita la presentación. Pero por dejarme llevar por el empaque y la presentación, me puedo estar, como decimos en Costa Rica, embarcando, porque puede que el contenido, que lo que finalmente esté dentro de, no sea agradable, no sea rico, no sea funcional, no nos podemos dejar llevar y al final definir algo por el empaque, por la apariencia, porque eso es lo que, la parte menor de lo que es algo. La parte predominante de lo que alguien es, es la esencia, es el contenido, es lo que hay. Y eso mismo pasa con nosotras, por eso debemos definir en quiénes somos, en Cristo. Porque nuestra esencia está en Cristo, Él, estamos en Él. Porque lo que somos, el ser hijas amadas de Dios, solo podemos definirlo a través de una experiencia con Él. Yo puedo sentirme la hija más amada, como el esposo de Andrea siempre lo dice. Él siempre dice, yo soy el hijo favorito de Dios. Y lo siento por el resto, pero yo soy el hijo favorito de Dios. Él no está diciendo que es que el resto no sean favoritos. Él lo que está dando a entender es que él se siente como ese hijo favorito. Y él no sabe si el resto están conscientes, pero él lo tiene muy claro. Él lo afirma siempre de esa manera y lo afirma convencido de, así nosotras. Pero eso de nada sirve que otra persona lo esté experimentando si yo todavía no lo experimento. Lo que sí sirve es que si yo lo estoy experimentando y lo comparto con alguien más, doy pie a que esa persona inicie también esa experiencia a raíz de que lo pueda ver en mí. Porque si lo digo por decirlo, tampoco es útil. Tiene que ser una experiencia verdadera que se nota. Como la amiga que te invita a ir al gimnasio. ¿Qué pasa si una amiga te invita a ir al gimnasio y usted la ve que lleva tres meses de ir al gimnasio y no se le nota ningún cambio? Pero ella la invita y le dice, uy, vieras qué bien me hace ir al gimnasio. Eso dicen que uno rapidísimo ve los resultados. Y usted la ve y usted dice, pero qué raro, yo no le veo resultados. Qué raro como que es. No sé a qué va al gimnasio. Sí, qué se genera en usted una duda, una inseguridad. Usted dice, ella dice, pero resulta que lo que parece que lo que se ve no es. No calzan las palabras con lo que está en la apariencia. Usted se fiaría de esas palabras cuando usted ve en que en realidad no hay una verdadera transformación. Difícilmente, ¿cierto? Bueno, pues lo mismo debe pasar con nosotras. Si sabemos quiénes somos en Cristo, debe irradiarse en nuestra vida. En nuestra experiencia, la manera en la que hacemos las cosas. No para que nos aprueben, no para que digan, uy, qué carga, es que no estamos para eso. ¿Estamos para qué? Para que Dios pueda glorificar, ser glorificado en nosotras. Para que nosotras podamos entonces entender cuáles deben ser nuestros comportamientos. Solo así podremos vencer las inseguridades. Si estamos actuando para buscar la aprobación, si estamos buscando o haciendo las cosas para buscar llamar la atención, eso puede ser muy peligroso y muy riesgoso en momentos en los que estamos solos tú y yo. En los momentos en los que no hay nadie, en los momentos en los que no hay bulla, ahí es donde se siente el peso de las inseguridades. En los momentos en los que nos toca estar en un escenario donde hay otras mujeres, ahí es donde se ve el peso de las inseguridades. Porque lo que no se trabaja en privado no se puede mostrar en público menos superficialmente. Pero volvemos y repetimos, la superficialidad es una presentación. Pero lo verdaderamente importante es el contenido, la esencia. Por eso la palabra de Dios en contenido nos muestra y nos guía y nos invita a que el contenido dé pie y dé paso a una práctica. Para que en esencia podamos parecernos cada vez más y conocernos más en quienes somos en Cristo Jesús. Segundo punto de la noche, aceptar el amor incondicional de Dios, aceptar ese amor incondicional. Porque ya Él en su promesa dijo que Él nos ama, que Él se agrada de nosotras. Nosotras no fuimos definidas como obra maestra con base en lo que hacemos. Nosotras no fuimos definidas en ser obra maestra con base en la confianza que tenemos en Él. Tampoco por la fe que le tenemos. No hubo nada que nosotras pudiéramos poner delante del Señor como mérito para haber sido elegidas y definidas por nuestro Creador como su obra maestra. Nada. O sea, ni siquiera que fuéramos el diseño más funcional ni más hermoso. Nada. Lo único que formó parte de esta decisión fue su deseo y su voluntad de elegirnos a nosotras como sus obras maestras. O sea, que Dios no va a aumentar su amor por ti por lo que tú hagas o no. Pero lo que sí se va a llevar, lo que sí se va a dar es que la experiencia que tú tengas con el que te diseñó como obra maestra sea una experiencia que te lleve a estar convencida de que no hay otra persona, no hay otro momento, no hay otro lugar mejor que Él. No hay otra persona en la que puedas confiar y descansar más que en Él y en sus promesas. No hay otra persona que deba tener mayor peso en tu vida para corregirte que la autoridad del Señor. No puede haber otra persona a la cual tú ames y anhelas agradar más que a Dios, porque ahí es donde entonces estamos todavía sin tener el conocimiento que solo en el espíritu podemos adquirir que nos lleve a entender ese amor incondicional. ¿Y a qué? Y a nosotros ser recíprocas, aceptar ese amor incondicional, querer formar parte de ese amor incondicional que Él ha tenido por nosotras. Él no espera que usted haga algo bueno para amarla más, ya Él la ama completamente y por eso dio su vida por usted. Pero usted y yo somos las que necesitamos poner en práctica las buenas obras por las cuales en amor fuimos diseñadas. ¿Para qué? Para de esta manera poder vivir la experiencia. Para de esta manera poder contar la experiencia, para de esta manera disfrutar la experiencia. Volvamos nuevamente al ejemplo del producto, del empaque. Usted decidió escoger el empaque más bonito y eso no le asegura que va a ser el empaque, perdón, eso no le asegura que el contenido de ese empaque va a ser el mejor, va a ser rico. No se lo asegura. Y qué es lo que hará que usted pueda sacar esa conclusión, su experiencia, la experiencia que usted obtenga de él. Por eso la experiencia es tan clave y es tan vital. Y depende de la experiencia, usted va ahí a andar recomendando y le va a decir, eso mejor no lo compre. Uy, no se arriesgue. Uy, no pierda la plata. Uy, no se le ocurra ir a tal lugar. Uy, no, no, eso no le va a servir. Eso es, eso es un desperdicio. O sea, depende de la experiencia que tengamos. Así vamos a recomendar. Así nos vamos a inclinar a volver a repetirla o a no querer repetirla. Pero debemos estar claras. Así como en Cristo. Ustedes y yo necesitamos tener claridad. No tener la vida esta que nos haga omitir. Recuerden que lo veíamos en la parte de la introducción. No omita de que porque Jesús, porque Dios ya está observando lo que está pasando, ahí se queda. No, hágalo y llévelo a la experiencia. Tenga la experiencia. Es que Dios no nos priva. Más bien todo lo contrario. Nos da todo para que podamos tener una experiencia real. Él no nos está privando. Él no le dice a usted. Y usted puede buscar en la palabra de Dios de principio a fin. Y se da cuenta que Dios no le dice. Si se enojó, si Adilia se enoja, si Andrés se enoja, si Ingrid se enoja, si Doña Alí se enoja, si Lucecita se enoja, si Niurka, o si Silene se enoja, si Florcita, si Marcelita, si la líder de Gretel se enoja. No vengan, no me hablen porque no les voy a hablar. Se va a encontrar eso en la Biblia. Dios nos da la libertad de que en la experiencia, en el momento, en el sentir, en lo que nos está moviendo en ese, en ese instante, lo que está provocando el entonces de lo que se está suscitando, nos lleve a acercarnos a Él. Él no va a limitar. Eso significa su amor incondicional. Él no dice hasta aquí. Él dice, hija, ven, yo te estoy esperando. Hija, no retrases más nuestro encuentro, no retrases más nuestra cita. Y eso es lo que a mí me encanta de los jueves. Es como decir, llegó el día de la semana donde yo no voy a retrasar mi cita de amor con el Señor, donde yo no voy a postergar lo que Dios tiene para mi vida. Tercer punto para que nosotras logremos, ¿qué? Logremos vencer las inseguridades. Bueno, primero, no lo he dicho y lo voy a incluir como un punto extra, pero es, nadie puede vencer lo que no tiene necesidad de vencer, ¿sí? ¿Qué inseguridad va a vencer usted si usted no tiene claro cuáles son las inseguridades? Tenemos que tener claro en un escenario de inseguridades que nos hace sentir inseguras. ¿Dónde nos sentimos inseguras? Donde no hay respaldo, uno se siente inseguro. Donde no tiene dónde agarrar, uno se siente inseguro. De donde cree que pierde, uno se siente insegura. De donde se compara, uno se siente insegura. O sea, nadie va a ser tan bueno como, o nadie va a ser lo suficientemente bueno en todas las áreas de la vida, a menos de que sea demasiado egocentrista y orgulloso para no reconocer que compararme me va a llevar a darme cuenta que hay puntos en los que tengo pérdida. Y tal vez lo dejamos acallado y no lo decimos, pero donde sí se nota es en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. O sea, tal vez usted tiene alguna condición y le provoca inseguridad. Estos días he tenido mucho dolor de espalda y se los cuento para que en este escenario que la semana pasada me pidieron que si en algún momento me sentía mal se los hiciera saber. Pues les cuento, me he sentido con mucho dolor de espalda por una condición médica que tengo. Y entonces hoy yo le decía al señor, porque precisamente hoy jueves otra vez, yo no quería ni mover el dedo de la mano y yo le decía al señor, claro, es mucho más fácil sentirse seguro cuando te sientes bien. Es mucho más fácil estar tranquila cuando no te duele nada, cuando no tienes que desafiarte, cuando no necesitas de una inyección o un medicamento para poder permanecer sentada a las horas que hay que permanecer sentados. Es mucho más fácil, probablemente me hubiera presentado delante de ustedes quizás sintiéndome más segura de que de que iba a aguantar de principio a fin. Y yo le decía al señor, ahí es donde entiendo a Pablo, donde le decía quítame el aguijón porque es que el aguijón me limita. Sí, es una inseguridad y es real, pero también yo entendía en ese acercamiento al señor que también es real. Mi confianza en el señor también da fruto el confiarle a él mi vida y mi necesidad. Y yo pude haber omitido el tener mi conversación hoy con el señor porque es algo que ya Dios conoce. Ya Dios sabe que que me duele la espalda. Ya Dios me vio esta mañana con mi molestia. Dios estaba ahí cuando me costó levantarme y yo pude haber omitido eso. Pero saben lo que produjo dentro de mí, el haberme tomado mi tiempo hoy con el señor, el haberme acercado a él para manifestarle lo que había dentro de mí, aún para llorarle y recibir consuelo y alivio. No lo cambio, no lo puedo omitir porque yo lo necesitaba. Sí, yo necesitaba que Dios tuviera claro lo que esto estaba provocando en mi vida y ahí es donde cualquier cosa física o no física no podemos omitir porque esa decía el versículo de hebreos que decía ahí es donde radica nuestra verdadera fuerza. Ahí es donde somos fortalecidos, ciertamente. Vámonos al tercer punto, aceptarnos a nosotras mismas aunque nos demos cuenta de que tenemos debilidades y no somos perfectas. Aquí es donde les contaba esta historia, o sea, es aceptarnos a nosotras mismas aunque tengamos debilidades y no seamos perfectos. Yo siempre digo, bueno, gracias a Dios que uno no es perfecto porque entonces ¿cuándo aprenderíamos a depender de Dios? Gracias a Dios que uno no es perfecto porque entonces cuando con un corazón humilde iríamos a esa mujer para decirle ya que Dios te bendice a ti con este talento, entonces vengo a ponerme en tus manos. Si fuéramos perfectas y estuviéramos bien en todo, entonces no buscaríamos quién nos hiciera el pelo, quién nos hiciera las manos y le confiáramos que en lugar de dejarnos feas nos va a hacer un corte lindo. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento nosotras confiaríamos, le confiaríamos a otra mujer? Y lo hablo en un escenario de mujeres porque creo que es más difícil, es más conflictivo. Yo veo a los hombres que ellos resuelven de una manera como muy de ellos, muy sencillilla. Ellos están enojados y ya, pero nosotras nos enojamos, nos peleamos, hacemos el drama, movemos de aquí para allá el chisme. O sea, las mujeres somos diferentes en ese sentido. ¿En qué momento aceptar nuestra debilidad y que no somos perfectas nos lleva a sanar las inseguridades? ¿En qué momento entender que yo nunca voy a poder cocinar tan rico como Ciro, como Doña Lío, como Lucecita? Y si alguna tiene buena cuchara, que mencioné a las que les he probado la cuchara, espérese para ver a Cositas, también le he probado la cuchara. O sea, ¿en qué momento aceptar eso de que ellas cocinan más rico me debe llevar a inseguridad? En nada. Más bien, en algún momento las he buscado, a las que algún día me han dicho, líder, si quiere comer tal cosa, entonces yo las he buscado para decirles, hubieras que estoy antojado tal cosa, le llevo y lo hacemos. O sea, ¿en qué momento eso debe provocarnos a nosotros una inseguridad? ¿En qué momento en que usted vea que una persona en la fe, un feligrés, un amigo en la fe, le está yendo muy bien en algo, le está haciendo de bendición algo? Usted le debe limitar y decir, uy, es que esa sí puede, pero yo no. O sea, ¿en qué momento? Más bien es buscarla para que no lo haga, buscarla para que nos ayude. ¿En qué momento? Cuando alguna mujer se pone muy hermosa, nosotros más bien es como, uy, no. Más bien es, uy, qué alegría, qué bendición por ella. O sea, tenemos que aceptarnos a nosotras mismas. Pero vean que el aceptarnos a nosotras mismas, ya hemos pasado por el conocer quiénes somos en Cristo. Ya pasamos por esa estación y ya nos quedamos ahí, ya nos estacionamos en ese punto y hemos decidido levantar la mirada y recordar la obra maestra que no la obtuvimos por méritos propios, sino por decisión voluntaria de Dios. Y ahí mismo es donde aceptarnos a nosotras mismas. ¿Sabe en qué nos ayuda? A sacar mejor partido de nosotras. A sacar mejor partido de nosotras. En eso nos ayuda. Yo me acuerdo que esto es muy personal, pero es muy humano, digamos. Yo me acuerdo que en algún momento yo experimentaba mucha inseguridad porque yo le decía a mi mamá, mami, pero es que la parte bonita se la llevó mi hermana. Yo decía, yo creo que yo me llevé la inteligencia, pero la parte bonita se la llevó mi hermana. Yo decía como la inteligencia como para no perder, porque así es uno, ¿verdad? Pero en el proceso con el Señor, ya encontrarse con el Señor es que ella es mi hermana, pero ¿para qué compararme? ¿Para qué necesito compararme con ella? El diseño de Dios es personal, es diferente en mi vida. O sea, Dios me hizo de una manera diferente y tengo que darme cuenta que yo no soy perfecta. No es que tal sea mejor que, no es, no, o sea, es que yo de por sí no soy perfecta. Y aunque yo incluso pudiera ponerme, pudiera ser tan arrogante, decir no, pero yo soy más bonita que tal, ¿de qué me va a servir? No me sirve nada. Lo que me sirve es aceptar que yo no soy un modelo perfecto. Soy una obra maestra, pero no soy un modelo perfecto porque aún nuestras actitudes provocan muchas imperfecciones en nosotros. Y una actitud que agrava muchísimo y que nos vuelve muy imperfectas es el no ser capaces de aceptar. Es el no ser capaces a través del Espíritu Santo de permitirnos ser enseñadas en los conceptos, porque muchas veces manejamos conceptos muy relativos y el concepto de la belleza es súper relativo, es súper manipulable empezando por ahí. Pero nos dejamos influenciar, nos dejamos seducir y nos dejamos llevar y terminamos creyéndolas que somos menos o más bonitas. ¿A quién le suma eso? ¿A quién le quita? A usted y a mí, a la idea y a la manera como podemos sacarnos a un partido, podemos sacarle partido a nuestra sonrisa, podemos sacarle partido a nuestra mirada, podemos sacarle partido a nuestra presencia, a la manera como nosotras elegimos, podemos sacarle partido a los gustos que adquirimos, podemos embellecer nuestro espíritu, podemos tener conversación. Sí, podemos sacarle provecho a todos los talentos que Dios nos da, pero muchas veces tenemos los talentos así, vea, y los dones completamente escondidos y ocultos porque no queremos exhibir, porque no queremos, queremos pasar desapercibidas porque hay inseguridad. Y esa inseguridad nos lleva a no querer ser observadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se dan cuenta que yo soy así? Bueno, así eres, ¿qué vamos a hacerle? Así te hizo el Señor. Y el que verdaderamente ama es el que logra aceptar como es la persona y a veces le reclamamos a otros. A veces la esposa le puede reclamar al esposo o sentirse mal porque el esposo no la acepta como ella es. Pero aquí la pregunta es, ¿y tú te estás aceptando como eres? Y tú estás entendiendo que no eres un diseño perfecto, pero que esa imperfección que tanto podemos renegar ante escenarios relativos es el arte de Dios plasmado en tu vida. Es un diseño en el que Dios también nos invita a que nosotras pongamos de nuestra parte y poner de nuestra parte es aceptar y embellecer no solamente la apariencia, sino cuidar siempre el contenido. Es un complemento total. Sí, mujeres, nosotras tenemos que embellecer nuestra parte física, pero tenemos que tener siempre presente que eso es embellecer nuestro contenido, nuestra esencia, lo que nosotras somos en Cristo Jesús, porque no se vale que solo lo hagamos en una parte de nuestra vida. No es integral, no es completo, siempre va a dejar vacíos, siempre va a volver la inseguridad y la primera vez que la inseguridad venga hará de las suyas, pero una segunda y una tercera va a ser más profunda la herida, va a ser una inseguridad mayor, va a provocar un conflicto más grande. Ya no va a ser solamente es que mi esposo, si no va a ser es que mis hijos, si no va a ser es que tal, es que mi jefe, o sea, siempre las inseguridades también se van a reflejar en mis relaciones interpersonales. Entonces, pues decir es que mi jefe no me valora, está valorando usted su trabajo, está cumpliendo, está siendo dirigente, está poniendo límites, tenemos que aceptar quiénes somos nosotras mismas, aceptar nuestras debilidades y no buscar ser perfectas. Yo hoy decía, bueno, Señor, está bien, ayúdame a aceptar mi debilidad, ayúdame a aceptar que hoy necesito hacer una pausa y saber y reconocer que debo dedicar la mañana a descansar. Ayúdame a aceptarlo, Señor, porque fácil no es, pero ayúdame a aceptar la debilidad, ¿por qué? Para que la debilidad no se me convierta en culpo. Si yo fuera mejor en tal, entonces podría ser. Si yo fuera como así, entonces mi esposo estaría. Si yo pudiera ser, entonces mis hijos verían. No, aceptemos nuestras debilidades, pero sigamos confiando, porque el aceptar la debilidad no quiere decir que entonces así soy y no hay nada que hacer. No, aceptar la debilidad quiere decir que en ese escenario, que en eso aprendo cada día a confiar más en el Señor, porque la palabra misma dice bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad es imperfecta, pero el poder del Señor es perfecto. No importa que tú seas imperfecta en esa debilidad, es que ahí es donde viene Cristo a hacer su obra. Ahí es cuando entonces tú puedes en tu experiencia decir viví tal cosa, me pasó tal, pero Dios hizo esto, pero Dios se acercó a mí, pero con amor eterno me ha amado, pero Él, Él tiene amor incondicional por mí. Y vemos cómo se cumple el punto anterior. Cuarto y último punto. Estar arraigadas y cimentadas en Cristo y en la palabra de Dios. Estar arraigadas y cimentadas. Esto es muy necesario. Y vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Se los leo. Al que no conoció pecado con nosotros, lo hizo pecado para que nosotras fuéramos hechas justicia de Dios en él. ¿De quién está hablando? De Cristo. O sea, adquirimos un beneficio inmerecido, pero muy necesario. Y cuando usted y yo no somos conscientes de este beneficio que nos salva, que nos restaura y que nos rescata, difícilmente vamos a aprender a confiar en él. Es que Dios no nos va a traicionar. Es que Dios no nos va a abandonar. Y ahí es donde radica nuestra confianza. ¿Por qué yo busco hoy a Dios? Porque yo sé que Él no me abandona. Porque yo sé que Él no va a dejar de suplir. Porque yo sé que Él es el único que puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Porque yo sé que yo lo necesito. Pero ese debe ser y debe radicar ahí nuestra confianza. Es que si Él nos tenía que abandonar en algún momento, lo hubiera hecho desde el monte Getsemaní, cuando dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, más se haga la tuya. Desde ese momento, si hubiera habido un abandono, si hubiera habido un rechazo de Dios hacia nosotras, hubiera pasado ahí. Pero no pasó. Y lo llevó hacia lo extremo, hacia el final. Lo llevó hacia nosotras y lo acercó de una manera tan contundente que aún tenemos la palabra de Dios. El pedacito de cielo que nosotras tenemos para un día llegar y encontrarnos con todo lo que nos narraba la palabra de Dios está aquí, en la Biblia. El esfuerzo que se hizo durante décadas, durante milenios, para que usted y yo tuviéramos alcance a qué? A un clic o a la apertura de los ojos para poder hacer lectura y se haga del conocimiento de nosotras lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos. Debemos aprender a confiar en su palabra. Y es eso, confiar en su palabra. No debemos cuestionarla tanto. O sea, a veces somos o más bien cuestionamos muchísimo la palabra de Dios. Es que Dios dice que ames a todos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Es que no se lo merecen. Es que aquí, o sea, cuestionamos. Es que Dios dice no se ponga el sol sobre tu enojo, pero yo tengo derecho a enojarme y me hizo tal cosa y hasta que no me pida perdón y voy a seguir enojado. Y ahí siguen las familias enojadas. Es que tal cosa, o sea, le ponemos mucha cuestión a lo que la palabra de Dios dice. Aún cuando Dios nos nos invita y nos hace entender de su amor, nosotras que nosotras seguimos ahí dudando. Recuerde, aprender de la palabra de Dios no significa que hoy escuché un tema y ya aprendí. Significa que hoy obtuve contenido y que el propósito de Dios es que yo lo pueda poner en la práctica y solo así podré decir aprendí. Si no fui capaz de ponerlo en práctica. No hay enseñanza y ahí es donde nos tenemos que detener, porque donde estamos cimentados en nuestros sentimientos poco fiables o estamos cimentados en el amor sobrenatural del Señor. Saber quiénes somos en Cristo nos hace libres de la necesidad de impresionar a los demás. Nos hace libres y gloria a Dios de verdad si usted ya logró ser libre de eso. Si usted logró ser libre de eso y donde usted está, es un abrazo y dígale gracias Señor porque por ti pude ser libre. Gracias al conocimiento que el Espíritu de Dios colocó en mi mente y en mi vida. Ya a mí no me importa, ya soy libre, pero por las buenas intenciones, no por la razón en la que uno diga. A mí que me importa lo que otros piensen de mí, porque vean, cuando expresiones como esas surgen y aunque uno quiere hacerse el duro y poner un caparazón duro, déjeme decirle, la Biblia no se equivoca. De la abundancia el corazón habla la boca y eso pueden ser empaques. Acuérdese, el empaque no precisamente calza con el contenido. Ahí hay que estar atentas porque muchas de esas expresiones que uno dice, uy, qué bárbara, yo quiero ser como ella, pero muchas de esas expresiones no son sinceras, no están conectados a la verdad en Cristo. Solo permitiéndole al Espíritu de Dios que nos guíe y nos daremos cuenta debe ser por las razones correctas, porque no es decir a mí que me importa lo que otros piensen de mí, porque en realidad sí nos importa. Cuando amamos a otras personas sí nos va a importar, porque lo que ellos piensen de nosotros es la manera como vamos a poder influir en sus vidas para lo bueno, influir en sus vidas para corregir, cuando tengamos que corregir, para aconsejar. Pero si usted no le vale lo que piensen, entonces en qué momento usted va a poder ser utilizado por Dios como instrumento útil de bendición para esas vidas? O sea, nosotros mismos nos está limitando, nos estamos limitando. El decir que somos libres de la necesidad de impresionar a otros es cuando lo primero y lo más importante en lo que nos hemos enfocado en nuestras acciones es en agradar al Señor. ¿Agradamos al Señor? Por eso las que son esposas que se embellecen para cuando llega el esposo, ¿por qué lo hacen? Porque la Biblia es la primera que le dice a usted que lo haga. ¿Por qué entonces tenemos detalles de amor con el esposo que tenemos 10 años para las que están casadas? 10 años, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que tener detalles de amor. ¿Por qué la soltera se pone bonita si a quién tiene para lucirle? ¿Por qué? Porque al final que estamos haciendo, estamos entendiendo que no es para impresionar a otros, que no es que andemos desesperados buscando, sino es para qué? Para demostrar con un corazón limpio, con una actitud de libertad que estamos cuidando aún y vistiendo lo que el Señor nos ha dado por gratitud. Nuestras acciones por las razones correctas que están en nuestro corazón van a evidenciar cómo estamos venciendo nuestras inseguridades. Y muchas de las inseguridades reales vienen producto del pasado, de lo que un día nos hicieron, de lo que un día nos dijeron. Pero hoy el Señor dice, quita la mirada de ahí, ya no sigas poniendo la mirada, porque hasta que no quites esa mirada de ahí, no vas a dejar de tener razón y no vas a dejar de debilitarte, porque en efecto sí pasó, porque en efecto sí produjo, porque entonces sí te llevó a esa posición de la que todavía no puedes salir. Pero te pido que antes de fijarte en eso te des cuenta que por esa razón, por esa inseguridad, por esa persona, por esa situación, por la palabra de aquel que vino a pronunciarse sobre tu vida, yo antes de eso ya había logrado traer restauración a tu vida. Por eso cargué la cruz, por eso fui crucificado, por eso mi sangre se derramó, por eso resucité al tercer día, por eso vivo aún y quiero vivir eternamente en la habitación de tu corazón. Quiero hospedarme en tu mente para siempre, para poder ayudarte a que pueda ser efectivo el que venzas todo tipo de inseguridad provocadas por otro, nacidas de tu mente, nacidas de tu sentir, reflejada por las maneras en las que te has comparado, reflejada por las circunstancias que has tenido que vivir, por la adversidad, por las cosas que no has podido hacer, reflejada en tu realidad y en tu condición aún física, emocional o mental, pero sobre todas esas, yo cargué la cruz, yo fui crucificado, yo derramé mi sangre por ti y yo resucité, lo vencí. O sea, pasé del dolor, ¿a qué? A poder redimirte en medio de ese dolor que provoca la inseguridad, en medio de esa angustia, en medio de esa incertidumbre, en medio de solo eso que tú puedes sentir y levantar con ruegos ante Dios, en medio de ese motivo de confiar en el Señor, de frustrarte en momentos de tu vida. Dios dice, yo resucité, yo vencí, yo no me di por vencido, sino que lo logré. Y lo logré, ¿por qué? Por amor a ti. Vamos entonces, damitas, a hacer una oración para al final, si alguna quiere compartir algún comentario o algún saludo o algo, lo podamos hacer. Así que yo les invito ahí donde cada una de nosotros estemos, podamos pedirle al Espíritu de Dios que nos guarde, que nos bendiga, que extienda su favor sobre nosotras, que Dios nos mire con agrado, que Dios nos llene de su paz, que Dios nos llene.